¿Qué pasa chavales? Mi nombre es ReproVox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo para el canal de la historia de Assassin's Creed Odyssey. Estamos en la misión ni una palabra donde hay que interrogar a Midon, el sacerdote en la casa de invitados. Pero, como sabéis, Midon se cortó la lengua. Lo malo es que conocí a nuestra madre, así que habrá que interrogarlo de alguna forma. Así que supongo que o escribirá... Vale, pues nos vamos. Me encanta esto, esto es Blocktwist de último segundo, o sea, impresionante. Vale, vamos allá. Lo mismo, subimos por aquí arriba, supongo que el techo estará abierto, como siempre. Así que... Eso es una persona, esto es una persona... Y yo tengo que entrar ahí. Vale. Vamos a llamar a Ícaro. Ícaro, yo te elijo a ti. Quiero haber... O sea, aquí hay... Ahí hay dos. Ahí hay otro. Aquí hay otro. Oye, a ver, que soy nivel 19. Oye, 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 oye. Está feo, está feo. Vale. No me han visto. Perfecto. Así que guay. Vale. Vamos a venir por aquí. Vale, esto es un tesoro. Que me lo quedo, la verdad. No sé por qué, pero... Vale, a esto sí lo mato. Vale. Perfecto. Nos da uno de hierro. Y ahora, si yo hago así... ¿Me ves? Porque si empieza la misión directamente, yo ya empiezo... Yo lo doy por hecho, ¿eh? No. Interactuar. Justo. Perfecto. Midón. ¿Qué jodido? Se está acostando con la crisis. ¿Están muertos? Están muertos. Tú tienes que ser Midón. No puede hablar. Eso dicen. He venido para averiguar por qué. La culpa es de crisis. Míralo, se lo cortó ya la lengua. Creía que se lo había hecho solo. Quiso demostrar su lealtad. ¿Por qué querría crisis que un sacerdote anciano se cortase la lengua? Midón es muy afectuoso y generoso. Quiero que me responda él. No tú. Háblame de la mujer de Esparta y su bebé. Solo te responderá, ¿sí o no? Vale. ¿La mujer espartana se llamaba mi reina? Sí. Vale. Dicen que llevaba un bebé consigo. Vale. Pero si no lo... Ah, vale. ¿Qué bebé estaba al porte de la muerte cuando llegó? Midón rezó por su vida. Vale. Alexios, aunque esto ya está. Y aquí es donde entra la trama. ¿Os acordáis, no? O sea... Ya no me acuerdo cómo se llama la chica. Crisis, ¿vale? Representa que trabaja para el culto del cosmo. Y sí se te está diciendo que Alexios murió. Lo que significa que separaron a Alexios de su madre. O sea, de nuestra madre, de mi reina. Con tal de hacerse con su poder. Así que, ahí tenemos la razón por qué Alexios no está con nuestra madre. Vale. ¿Y hacen con sirvientes todos los sacerdotes del santuario? No soy su sirviente. Nos une a un lazo sagrado. Sagrado. Claro. Ya sé por qué Crisis te hizo cortar la lengua. La noche en que mi madre trajo aquí a mi hermano, tus sacerdotes y tú le disteis por muerto. Exactamente. Y a Crisis no le gustaba que contases la historia. No fue eso lo que pasó. ¿Y tú qué sabes? Eras demasiado joven. No estabas allí. Me contó la historia muchas veces antes de que esa bruja le robase la voz. Trató de salvar al bebé. Hizo todo lo que pudo. ¿Lo vamos a ver? Hostia. No esperaba ahora el recuerdo. Vale. Guay, 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 guay. Va, 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 va. Historia, historia, historia. Pantalla de carga, pantalla de carga, pantalla de carga. Ahí está. Vamos allá. No te creo. ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir. Ha sido una suerte que hayas sobrevivido tanto tiempo. Ha sido una caída devastadora. Mi bebé. Mi bebé. Escucha, no podemos hacer nada más por ti. Será mejor que sigas tu camino. Alabada sea, Eran. Se han ido. Los dos se han ido. Casandre y Alexios. La habéis escuchado, ¿no? Será mejor que te vayas. ¿Vale? O sea, ya le estaba como diciendo, lárgate de aquí porque no te queremos aquí por decirlo así. Así que el otro está mintiendo. Mira, le acaba de decir que no. Ha dicho que no. Cris se llevó al bebé, ¿verdad? Y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad. ¿Dónde está Cris? Ahí está, ahí está. ¿Sabes lo que quieres oír lo que tengo que decir? No me tientes. ¡Habla! Hay un altar al que llevan a los bebés enfermos para que sean sanados. Llevo allí a la criatura. Búscalo junto a la estatua de Apolo Maleazas y encontrarás a Crisys. La gente busca sanación en este santuario, pero yo solo veo a gente muriendo sin esperanza, sacerdote sin lengua y bebés en las manos de una loca. Que lo siente. Mi madre fue una necia al confiar en vosotros. Voy a encontrar a Crisys y va a pagar por lo que hizo. O sea, no matamos a Nicolaos, ¿vale? Quedaos con eso. No matamos. Silencio. ¡Uh! ¡Míralo! Crisys. Adoradores de la estirpe. El dormitorio de Crisys se había escrito Abominación de Hera, aunque se cree que la escribió el adorable enfadado. Algunos dicen que ella fue ella misma, para no olvidar aquel papel que desempeñaba al servicio del cosmos. Se pasó la vida secuestrando a niños y educándolos como siervos del horrible culto. Una parte de ella amaba a aquellos pequeños, pero murió hace tiempo. Y nos darán los guanteletes del inmortal. Recupera un venta de salud al morir. Dos minutos de reactivación. O sea... ¡Uh! Lo acabáis de ver. Vale. ¿Quién es Crisys? Esta. O sea, nos acaban de dar a una persona y no sé ni dónde está. Ah, vale. Esta, ¿no? Esta de aquí. Crisys. Vale. ¡Hola! Vale. Con esto terminamos ni una palabra. Bien. Vas a ir por aquí. Sube. 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 Vale. Perfecto. Y ahora tenemos una nueva misión que hemos de seguir. Que es cenizas por cenizas. ¿Vale? Y es la última misión para encontrar dentro que cae a nuestra madre. ¿Vale? Con esto terminamos el capítulo de la receta del descubrimiento. Y nos tocará la tierra sin ley. Que es buscar a otra chica. Pero yo me despido por aquí. Y en el siguiente episodio terminaremos con esta pequeña historia. Hasta luego chavales. Chao, chao.